Pensé que para invertir o para empezar a manejar dinero tenía que contar con una cantidad enorme de dinero y la verdad que la primera clase nos abrió el panorama y ya la docente nos tiró justas. Bueno, me encantó porque sacó todos esos prejuicios que tengo en la cabeza de lo que no sé. Soy licenciada en Economía, asesora financiera y los invito al taller de inversiones para emprendedores donde vamos a aprender las herramientas y el paso a paso para proteger y multiplicar su dinero y el de sus negocios.